Y llama cadena que tu cuerpo es pa... Chefes caviar de éxame... ...Que se casara y gana... I llaman nena queculpa mi mangione... La gana cuando te grabas... Tendremos un ejemplo de ventaja... ...y sé el pasado... ...yo, pero no tienes que llevarte. ...que tú al pacifero. ...seguirás el vaso. ...Para la mitad... ...y cremante de las mangas.